La Junta Local de Productores de Café a Procafé dirigida por el profesor Johnny Edward Ponce te invita a la celebración de la Feria de la Aldea de Santa Cruz a realizarse del 30 de abril al 7 de mayo con diversidad de actividades para todos los gustos y edades al mismo tiempo a unirse a todo el pueblo nispereño en el marco de la celebración del Centenario del Municipio que se llevará a cabo del 30 de abril al 17 de junio y que juntos participemos en todas las actividades educativas, deportes, religiosas, culturales, salud y otras Asociación Culturaña de Productores de Café a Procafé